Los tres cerditos y el lobo feroz Había una vez, había una vez Unos cerditos que eran res Uno, dos y tres Una casita querían tener Y de pajita la iban a hacer Pero ahí cerca estaba el lobo Grandes orejas y negro el morro Y el lobo sopló y sopló Y la casita derribó ¡Catapum! Había una vez, había una vez Unos cerditos que eran res Uno, dos y tres Una casita querían tener Y de pajita la iban a hacer Pero ahí cerca estaba el lobo Grandes orejas y negro el morro La, 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 la Y el lobo sopló y sopló Y la casita derribó Había una vez, había una vez Unos cerditos que eran res Uno, dos y tres Una casita querían tener Y de ladrillo la iban a hacer Pero ahí cerca estaba el lobo Grandes orejas y negro el morro La, 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 la Y el lobo sopló y sopló Pero la casita no tiró El lobo se enfadó El lobo se enfadó Y por la pared repó Por la chimenea se metió Y al caldero de agua caliente cayó El culo se quemó Y muy lejos se marchó ¡Au, au, au! Adiós, lobo Decían los cerditos Mientras cantaban ¿Quién tema al lobo feroz? Al lobo, al lobo ¿Quién tema al lobo feroz? Al lobo feroz Y colorín colorado Este cuento se ha acabado